No te compares, homie, hay niveles Puro hueso, usa la clica, somos fieles ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí para reflexionar a esta nueva canción de C.N.C.O. Party Humo y alcohol Que salió la semana pasada Que siempre no sale esta Vamos a ver qué tal No cree la suerte Le dijo al novio ¿Se escucharon como? Con ese sonido así ¿Como diamantes? O sea, fueron como De brillo, como de Sí, sí, sí Opa, empieza mi Chris con todo Vamos a ver cómo va a seguir ¿Ya escuchaste a Abdiel también? Sí, sí No, el sonido ¿Qué onda? O sea, ochentero, retro ¿Qué? O sea, a los de Wiccan ¿Qué empezó? ¿De dónde? Mejor Se puso paella Eso es el amor Ahora quiere bailar Party, humo y alcohol Y el cartán No, 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 estoy siendo muy fan del sonido ¿Qué quiere? Party, humo y alcohol Ya no está para el amor Con su zapatilla Cuchi y su cartera Dijon Dice que sin compromiso A la mejor Wow Saludita Se van a aventar Y se van a aventar coreografía Salud 4 La estoy esperando Puede ser, puede ser Erick partiendo Entró con todo Erick Partiendo la pista Ahí Tere, tere, tere Tere Sale pa' la calle No quiere que interfiera Fue esto pa' la story Ey, pone soltera Pero sin ganar Que la joda Quiere pasarla a ver Sin ningún falso amor ¿Qué onda que me hicieron? Se fue, ahí se fue Ey, están haciendo cosas diferentes Con sus voces Eh, con el sonido Es diferente Porque sabe que lo pone tan de moda Y pastillas de colores Palpitar Desamores Que le pagaron Con traiciones Cada momento Es ilusión Con el dior Y él le puso el diseño Ahí en el cabello Ah, o sea Siempre buen diseño En el pelo Temática Demasiado brillo En este video O sea, por parte de los chicos Las chicas que están en el video Todo, todo, todo Muy reflejo Con sus zapatillas Cuchi y su cartera Dio Dice que sin compromiso Le va mejor Se puso pa' ella Eso está en la... Fíjate A este punto No sé si va a haber coreografía Como tal No, yo siento que ya no O sea, como tal coreografía No sé Pero me agrada como el video Pero es que esa parte Está muy buena Muy buena Como que ahí se luce más el sonido Sí Dice que sin compromiso Lo mejor Se puso pa' ella Eso está en el amor Ahora sale pa' las galletas Que salta el sol Y por todo lo que él hizo Ajá Se ve de segunda vuelta Ey, esos dentes Iba a decir ¿Todos trajeron los dentes? Bien únicos Chris los traía Richard lo trae Ya cambiaron En los outfits Sí Este saquito brillante ahí Le guía con el pelo Quiero decir Todos blancos Pero no Es... Es como plateado Es plateado Sin comprometerse No creas suerte Le dijo al novio Que la suelte Puso el sentimiento En cada vuelta Esa parte Esa parte Está buena Está buena esa parte Esa como pausita Que le dio Para terminar la frase Ya no quiere portarse Se cansó de sentirse mal Antes no se puso a lutar Pero es como si le hubiera salido Ahí todavía A Chris Pero no Igual y sí Pero se lo dejaron Y sonó bien Yo no sé Suena bien Está muy pegajoso el sonido Demasiado pegajoso La letra también La letra también Está como nevando ¿Por qué? No, por cierto Decir El adelanto que nos dieron En un live Que lo vi Chris Gritó justo cuando empezó La grabación Y como es un live De Instagram Se cortó todo No se escuchó Nati Todos le pusieron Como ese estilo De voz que tienen Al corito Exacto O sea Como su asentito Su estilo Ahora sale pa' la calle De que salta el sol Hasta que salta el sol Ciencio baby Ciencio baby Me encanta ¿Quiénes somos? Ciencio baby Vamos a ver La nueva era La nueva era Ojo La nueva era ¿Me pueden utilizar esto ahora Y ya al final Cuando empiezan a decir Quien somos? Ciencio La nueva era Suena bien Yo no hago ito Yo no hago ito Yo no hago ito Yo no hago ito Me encantó Está buena Me gustó mucho el sonido O sea Si hay un Super cambio O sea Se siente La nueva era La nueva era Otros sonidos Otros sonidos A los que habíamos Estaban escuchando Sí Ellos con sus voces También haciendo cosas Muy diferentes Exacto Muy bien Muy bien 10 de 10 Y pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejaste sus comentarios Y no olvides seguir Nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós